El gobierno anunció que este próximo miércoles 8 de diciembre fue declarado como feriado nacional en honor a la purísima de la Inmaculada Concepción de María, para el sector público tanto como para el sector privado. El trabajo en uso de las facultades que le confiere la ley número 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, y ley número 185, Código del Trabajo en sus artículos 66 y 264, inciso D, hace saber a todos y todas los empleadores públicos y privados del país lo siguiente. Primero, que de conformidad a lo establecido en el artículo 66 del Código del Trabajo de la República de Nicaragua, se declara el día miércoles 8 de diciembre del año en curso, feriado nacional para todos los y las trabajadoras del sector público y privado, para que las familias nicaragüenses en gozo y comunidad disfruten de las celebraciones marianas en ocasión del Día de la Inmaculada Concepción de María. Segundo, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 69 del Código del Trabajo, se exceptúan los trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen y que puedan afectar las actividades económicas, sociales y de seguridad del país. Dado en la ciudad de Managua, los seis días del mes de diciembre del año 2021, Albaluz Torres Briones, ministra del Trabajo. Además, anunciaron que próximamente brindarán el calendario de vacaciones por las festividades de fin de año. Buenas nuevas, aquí tenemos el comunicado del Ministerio del Trabajo confirmando que el 8 de diciembre es feriado, fiesta nacional, la celebración de las purísimas de la Inmaculada Concepción de María. Se declara el día 8 para todos los trabajadores a sueto para que las familias nicaragüenses en gozo y comunidad disfruten las celebraciones nacionales, marianas, en nuestra Nicaragua. Y esto es para el sector público y privado. Se exceptúan los trabajos que no puedan interrumpirse por su naturaleza o por la índole de las necesidades que satisfacen. Luego, el comunicado que ha propuesto la ministra compañera Alba Luz Torres Briones al comandante y el comandante lo ha autorizado. Y nos preparamos también para dar a conocer en los próximos días a la ministra trabajando la propuesta que hará a nuestro comandante de las vacaciones de Navidades y fin de año que nos van a permitir, como todos los años, unirnos en familias y comunidades para bendecir a Dios, alabar al Señor, alabarlo porque hemos concluido un año bueno para todos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.